Me acuerdo de ti. Cada mañana me despierta el mismo sol, bajo el que te vi recibir el mágico abrazo de la naturaleza. Recuerdo cómo me enseñaste a sentir los diferentes aromas y texturas, cuando cada día era una aventura y cada pequeño gesto una lección. Me acuerdo de ti. Mi amigo. Mi guía. Mi protector. Y sé que aún puedo contar contigo, porque cada vez que te necesito, te siento a mi lado. Me acuerdo de ti. Gracias.